Germán, ya estamos acá con Guadalupe Zurita y con Coca. Bienvenidos a Cultura Inquieta, primera vez que vienen a Cultura Inquieta. Hola Germán, yo sí. Sí. Buen día. Y con una propuesta que va a ser este fin de semana, sí, en el Conte Gran. Contanos, Guadalupe, cómo va a ser esta propuesta que traes. Bueno, este fin de semana se va a realizar la primera edición de la Expo Ánime en el Centro Cultural Conte Gran, que para quienes no saben está en San Luis y Las Heras, que es una expo que va a consistir en una reunión de varias grupalidades de la provincia relacionadas a la temática friki, otaku y de K-pop de San Juan. Va a haber emprendimientos frikis, también va a haber un sector de juegos de mesa, va a haber un taller de cosplay que va a estar a cargo de mi amiga Coca, va a haber competencia de cosplay, desfile de disfraces y cosplay, va a haber competencia de K-pop, shows de K-pop, un show del sector ARMY para los que les gusta BTS, va a haber también un sector de coleccionistas y maquillaje también a cargo de Cultura Drag, así que va a estar completísimo el evento. Para toda la familia es en la previa del Día del Niño con entrada libre y gratuita. Bien, aquellos que puedan ir, ¿pueden llevar e irse ya preparados con algún personaje? Sí, el disfraz o cosplay no es obligatorio, pero pueden ir y todos los que vayan disfrazados o con cosplay van a recibir números en el lugar y van a participar por sorteos muy buenos que estamos organizando. Qué bueno, ¿esta propuesta surgió de parte tuya? Sí, sí, yo soy emprendedora, tengo un negocio que vendo todas cosas frikis o tacos de K-pop y nada, se me ocurrió hacerlo porque ya hay otra feria frikis en la provincia, pero mientras más tengamos mejor y esta la quería hacer como más grande, poder convocar a muchas grupalidades y por suerte el Ministerio de Turismo y Cultura me apoyó, así que bueno, vamos con este evento que esperamos muchísima convocatoria. Qué bueno que se haya dado este apoyo de gobierno, sí, y qué más que se ve allí en el Contegrán, ¿no? Sí, sí, gracias por suerte. Ellos ven en la comunidad friki un buen punto de reunión para las personas, somos muchos adolescentes, jóvenes y adultos que nos juntamos y disfrutamos de esto. Sí que el Ministerio nos apoya porque bueno, también formamos parte de la provincia y es importante lo que hacemos, hay muchos vendedores, hay muchos cosplayers, hay mucho movimiento de la economía local, aunque no parezca, detrás de un cosplay hay una persona que va a comprar telas, que hace su propio trabajo, que tiene que tener una máquina de coser, que hace los accesorios, un emprendedor hace sus propias cosas o ya sea que hace a mano y va a comprar los materiales o revende pidiendo en Buenos Aires o afuera, entonces todo esto se está moviendo constantemente y los grupos de K-pop compran indumentaria, hacen maquillaje, o sea, es todo un movimiento que además cultural, como todo lo que tiene que ver con la cultura, mueve la economía, así que es muy importante que recibamos el apoyo. Qué bueno, no es solamente, no se malinterprete, un grupo de locos que van a reunirse y todos disfrazados, sino que detrás hay mucha economía que se mueve y de paso que se conozcan. Sí, totalmente, estamos lejos de ser como es visto por algunas personas adultas, sobre todo, que somos locos, que adoramos la cultura asiática, la adoramos, pero de buena forma, o sea, siempre, primero que nos divertimos muchísimo y es un lugar de encuentro sano. Y esa es la propuesta, ¿no? Sí, divertirse. Pasar un momento lindo, divertirse, conocer, conocer también qué es lo que se puede conseguir también acá en la provincia. Totalmente. Coca, has venido, ¿cómo se dice? Cosplayada. Cosplayada, ah, bien. Bien, es una palabra muy puntual. Qué palabrota. Exactamente, el cosplay viene de las palabras costume, que significa disfraz, y play, que es juego o hacer. Entonces, como tradicionalmente se conocería como el juego del disfraz, pero hoy en día es más bien hablado como un hobby en el cual la persona interpreta a un personaje. En esta interpretación no solamente implica la vestimenta, sino también conocerlo como su personalidad, sus movimientos, sus expresiones, todo eso engloba el cosplay. Es muy artístico. Es muy artístico, exactamente. Que a diferencia tal vez del disfraz, que es como que lo que rápido lo pensaríamos, es que el disfraz no necesitas conocer al personaje, necesitas tener un trasfondo. En esta cuestión te metes en el personaje. Exactamente, te metes en el personaje, lo interpretas, haces todo lo característico a él. Entonces, bueno, tiene esa pequeña diferencia con el cosplay que vamos a estar comentándolo el día viernes a las 18.30. Se va a dar un taller de cosplay en el cual yo voy a explicarles estas diferencias, qué se necesita para empezar, cómo se inicia, por ejemplo, el compra de tela, si se lo vamos a encargar a una persona, si vamos a hacerlo nosotros mismos, si lo vamos a comprar afuera, todas esas cosas, como esos detallitos, hasta llegar al día del evento, que en el mismo evento también puedes llegar a competir con tu traje. ¿Esto qué implica? Te subís al escenario, haces una pasarela, posás como el personaje o creas una escena del personaje con escenografía, con audio, y bueno, y eso los jueces lo juzgan y te pueden llegar a dar un premio. Aquí el premio es de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Ah, bueno. El primer lugar. El primer lugar. El segundo de 15.000 y el tercero de 10.000, va a haber tres ganadores. Lo mismo para la competencia de Kézbo. Yo creo que ya me estoy armando mi... Exactamente. ¿Cómo se diría? ¿Disfraz? Mi cosplay. Mi cosplay. Ahí está. El personaje que has preparado hoy. En este momento estoy de Xavier, de la serie FaceTime Night. En esta serie trata sobre que cada cierto tiempo aparece toda la magia del mundo en un objeto llamado Santo Grial. Y siete magos van a pelear por esa magia poderosa. Para lograrlo, llaman a héroes del pasado. En este momento, soy el rey Arturo, básicamente. De eso se trataría la historia, más o menos. ¿Por qué se elige al rey Arturo? Porque él era un gran espadachín. Era muy bueno con las armas, fue un rey y finalmente tuvo su desenlace trágico, por así decirlo. Y bueno, en la serie van mostrando como otros héroes de la historia. También aparece el hijo del rey Arturo, o el mago Merlín, Da Vinci. O sea, aparecen muchos personajes que son invocados para llegar a esta magia. Y bueno, los magos luchan entre sí para lograrlo. En este momento yo estoy con el traje casual, es decir, cuando ella está entrenando para la batalla. Excelente. Buenísimo. Guadalupe, que sea un éxito total. Gracias. Gracias por haber venido, gracias por el tiempo. Muchas gracias por el invitación. Gracias, Coca, por haberte preparado para el programa. ¿Te has venido...? En colectivo. En colectivo. Ah, bien. Me tomo el 406. ¿Cuántas cosas se la ven a Coca? ¿Qué va para allá? Vivo en Chimbas, así que ahí muy cerca de la plaza de Chimbas. Así que seguramente van a ver una peluca rosa, una peluca amarilla allá dando vueltas por ahí. Buenísimo. Entonces nos vemos el... Viernes y sábado, este fin de semana, el viernes desde las 16 hasta las 23 y el sábado desde las 15 hasta las 22. Con entrada libre y gratuita, todas las actividades van a ser gratuitas. Y bueno, en el Centro Cultural Conte Grand, que es en San Luis. La entrada nuevamente es gratuita. Libre y gratuita, sí. Excelente. Y para participar son premios geniales. Sí, buenísimo. Y bueno, gracias al apoyo del Ministerio de... Turismo y Cultura. Sí, sí. Cultura y turismo. Y a Aníbal también que está a cargo. Sí, el toro que es del Conte Grand, es el que más copado está con todo esto. Así que bueno, gracias también a él porque no sería posible poder hacer esto. Estamos muy emocionados todos. Sobre todo los emprendedores que se están preparando hace meses para ir a vender. Tienen un trabajo enorme detrás de cada emprendimiento. Así que bueno, está ideal que nos vayan a apoyar y a comprar su regalo para el Día de las Infancias ahí también. También. Buenísimo. Ya está hecha la invitación. Nos vamos al corte y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta.